Señores, ¿quién es ese que está ahí? Dime, güey. Dime, dime, dime. Pues sin querer, en serio. Y nada, señores, como yo soy una persona que tomo mi decisión así por mi cuenta, y yo me paré con el momento que yo quiera, al momento que yo quiera, y me tiré de paracaídas y vine a visitar a un par de amiguitos, ustedes me conocen. Marco Charoide y Laura Carles en la casa. Pero dile que viniste, que viniste a comer, ¿qué? Ay, mi madre. Cocido, cocido. Yo que anuncié ayer que me retiraba. Dile a comer cocido. Dalisa, I'm sorry, mami, que no estás aquí. Dalisa, I'm sorry, que te lo voy a perder. Se perdió, estamos dominicanos. Sabes que esta gente come bueno. Abrazo y bendiciones, gente. Bendiciones. Miren cómo tengo a Redimido. Miren cómo es, papito. Porque estaba a fin, que estaba retirado. Nada, para eso llegar a Santo Domingo. Dalisa. Coc, coc, coc. Miren, esto no es mío, esto no es mío. Esto es de Willy. Hay que decir la verdad, Willy, esto es tuyo. Gracias, señor, que he mantenido, he mantenido, me he mantenido firme. Esas cosas dulces son la pastora Laura, pastor Marcos, pero yo ahí por lo menos lo voy a ver. Somos tu página web cristiana.